Ah, 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 ah Última hora, última hora Por instrucciones del presidente de México El caso de Devani ha dado un giro enorme La orden viene desde México Desde el gobierno federal En próximas horas se imputará acción penal Contra ministeriales de la Fiscalía de Nuevo León Que incurrieron en delitos, en omisiones En el caso de Devani Escobar Pero hay más, mucho más Es oficial, en próximas horas La Fiscalía de Nuevo León deberá entregar El expediente completo en el caso de Devani Lo tomará la Fiscalía General de la República de México Lo cual nos deja entrever Que sí, posiblemente, se haga justicia en este caso Y no es que quiera Gustavo Adolfo Guerrero No es que quiera Griselda Núñez Se hará Por órdenes presidenciales En próximas horas Gustavo Adolfo tendrá que imputar A todos los que hicieron Nada con su trabajo ¿Pero quién no juzgará a él? Así lo informó el secretario de Seguridad Nacional En el mañanero Gran notición La Fiscalía de Nuevo León No se saldrá con la suya Y caerán cabezas, señores Ya lo dijo Gustavo Adolfo Los tiempos los marca la Fiscalía Pues no, no y no La Fiscalía General de la República de México Lo marcará por orden del presidente de México Nosotros vamos a resolver En los tiempos Que sean los Donde estén desagudadas todas las pruebas Todos los elementos Los tiempos los marca la Fiscalía Ayer se realizaron Dos reuniones de trabajo En seguimiento a este caso La primera de ellas Con la Fiscalía General de Justicia Del Estado de Nuevo León Personal De la Secretaría de Seguridad Y Protección Ciudadana Y de la Coordinación Antisecuestros Y una segunda reunión Con la Fiscal De Feminicidios Más Las personas Anteriormente mencionadas Y los padres de la víctima Es decir Don Mario Escobar Y Doña Dolores Basaldúa A partir de esta reunión Se obtuvieron Los siguientes acuerdos La Fiscalía General de Justicia De Nuevo León En las próximas horas Formulará imputación penal Contra quienes obstruyeron La acción de la justicia Al inicio de la investigación Y la segunda Y por petición De la familia Es decir Por petición del señor Mario Escobar Y la señora Dolores Basaldúa Se determinó Que una vez ejercitada La acción penal Sobre la obstrucción De la justicia Se solicitará La atracción Por parte De la Fiscalía General De la República De la carpeta De investigación Con el propósito De continuar Con las indagatorias Que permitan Esclarecer Este feminicidio Y castigar A quienes resulten Responsables de la libertad De la libertad De la libertad Gracias por ver el video.